Tras conocerse la sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la habilitación a departamentos y municipios para imponer sobretasas destinadas a financiar los fondos territoriales de seguridad ciudadana, la Gobernación del Valle ratificó que este cobro estará vigente hasta finales de 2023 para continuar fortaleciendo la seguridad en el departamento. Así lo explicó la directora jurídica de la Gobernación del Valle. La Corte Constitucional, a través de un comunicado publicado el 17 de marzo del presente año, informa a la opinión pública la sentencia C-101 de 2022, por la cual se declara inexequible la habilitación a los departamentos y municipios para imponer tasas o sobretasas destinadas a financiar los fondos territoriales de seguridad ciudadana. Sin embargo, los efectos de esta decisión… Ante este panorama que se presenta, el gobierno departamental deberá, a partir del año 2024, hacer el trámite ante el Congreso de la República para sustentar este cobro y que pueda ser autorizado de nuevo. Tenemos una tasa que está vigente desde el 2022 hasta el 2023 y a partir del 2024 tendremos que hacer el trámite ante el Congreso de la República en la próxima legislatura para que tenga el sustento correspondiente y poder seguir adelante. Pero los recursos correspondientes de los vallecaucanos 2022 y 2023 están vigentes y cuentan con la presunción de legalidad de la tasa correspondiente a la seguridad y convivencia del departamento. Gracias a los recursos aportados por los vallecaucanos a través de la tasa de seguridad se ha podido construir el Centro de Gestión de Emergencias CEGES en Buga, así como entregar elementos tecnológicos y de conectividad para apoyar la labor de las autoridades de policía y organismos de investigación. Es una tasa que se invierte de manera directa en las autoridades del orden público del departamento. Con ellas tenemos fortalecimiento del parque automotor, fortalecimiento de las jornadas de prevención del delito, atendemos también la logística de la fuerza pública que ha sido tan necesaria en medio de afectaciones del orden público y contamos con el programa de gestores de convivencia y seguridad a través de los cuales hacemos la aplicación del código de convivencia y seguridad del departamento, mantenimiento del espacio público, uso adecuado de los espacios y por supuesto todo lo correspondiente a la prevención del delito. Es con esta tasa que sufragamos los gastos que la fuerza pública debe y necesita que nosotros le ayudemos como ente territorial y hacia allá estamos enfocados. La tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana fue aprobada por la Asamblea del Valle en el 2016 como una alternativa para recaudar los recursos mediante la factura de servicios públicos entre los estratos 4, 5 y 6 sectores industrial, comercial, oficial, público y especial para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública.